Hola que tal gente de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy vamos a volar lo que es la bella chichigua de Venezuela mi gente Vamos a volarla a ver que tal se ve en el aire Espero que les haya gustado el video haciendola Si esta por ahi vayan a verlo lo que no lo han visto Asi que gente me siento super mal de verdad Pues porque no se esta compartiendo mi contenido YouTube no esta recomendando mi contenido Asi que me siento un poquito mal por eso Siempre tomo decisiones y a veces no las cumplo Pero bueno como siempre como siempre voy a hacer algo nuevo no se lo que sea Es que no quiero como diversar el contenido del canal Pero lo tendre que hacer porque no hay otra cosa que mas ame que mi canal Pudiera tener muchisimos mas suscriptores pero es que yo descuido a mis suscriptores Osea que los dejo que no les doy calor Y es verdad lo he de cuidado a todos ustedes Y me siento mal porque siempre he necesitado de su apoyo Y ustedes siempre me apoyan Los que son fieles siempre estan comentando como Maber Y un monton de ustedes que siempre andan comentando Oscar Este y un monton de ustedes Me da muchisimos gusto verlos siempre Y les quiero pedir perdon porque ha sido mi culpa que hoy en dia mi contenido no se vea tanto Porque me he metido tantas máculas en mi cabeza Y eso es solamente pedirle disculpas que quiero decirles que voy a cambiar la portada de mi canal Voy a cambiar la imagen de mi canal Y voy a hacer lo que yo quiera para mi canal Porque yo siento y se lo digo en todo video Y espero que ya este sea el ultimo Me siento estancado Me gusta hacer los videos de Chichihua Los voy a seguir haciendo Y voy a hacer otro contenido para mi canal Lo que quiera Y espero que les guste este video Asi que Si te da mi gente Vamos a ponerle la corte Recuerda Bueno gente, ya le hicimos los frenillos, le pusimos la cola, ahora vamos a intentar volar. Claro que va a ser un intento, porque no está haciendo casi nada de brisa. Y que les digo, vamos a ver que tal, vamos a ver. Ya no está haciendo nada de brisa. ¡Suscríbete al canal! VAMOS A VER A ANIEL ANIEL NO LA VA A ECHAR AHORA MI GENTE A VER SI LA PODEMOS VOLAR PORQUE NO ESTÁ HACIENDO NADA DE BRIZA ATA EL LE INTENTO VOLAR SI QUE VAMOS A VER QUE LO... GENTE SIGANME EN TIKTOK ESTOY HACIENDO NOS VIDOS LOCOS GENTE SIGANME EN TIKTOK ESTOY HACIENDO NOS VOLAR VOLAR LOS ENGANCHOS ESTO REQUIERONO TEMOS CUIDADO PARECE QUE LE FALTA 6 DE ESTE MOTOR AHI 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 Za AHI 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 AHIN AHI ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 The Gangster The Gangster Mi gente No olviden suscribirse Dale a like al canal Mi gente Esperen un nuevo video Por ahí está el Dani ¿Qué va a hacer con esta piedra? A tirar Mi gente Fue todo por este video No olviden suscribirse Dale a like Compartirlo con sus amigos Y nos vemos en un próximo épico video Así que esperen Un montón de contenido variado Para este canal Así que No me importa Lo que sea Voy a subir Pueden tener Ya no sé Nos vemos Vamos